Si, de los ultimos que fui Otro level Yo la verdad que voy con el, pero no conozco ninguno Y la verdad que estan todos buenos Por un guzzi Will going to stupid The bonnetti Person guy Buena idea Los bebés del luco, no se, vamos a ir Yo creo que si, esta para hablar al tipo de